Hoy hablaremos del psicólogo del pueblo. No atiende por Fonasa, no atiende en su consulta, atiende por la radio. Y se ha transformado en un grande. Un grande que instauró términos. ¿De qué cree que hablo si le digo grado 1? ¿Grado 2? ¡Grado 2! ¿Cómo que de arroz con ché? El informe especial de Nacho Paz. Hoy hablaremos de Roberto Artigoitía, quien es más conocido como el Rumpi y es un reconocido locutor y director de cine de nuestro chilito querido. Pero además es el hombre que conoce los secretos mejor guardados de los chilenos, las historias y líos de cama de millones de personas. Y es que en más de 16 años de programa, el chacotero sentimental se ha transformado en el consultorio gratis del pueblo, en el que han nacido clásicos como... El dragón. Otros términos son... El grado 1. Grado 2. El grado 3. Por último, el grado 7. Para el que no entendió, les cuento que el grado 7 es un trío. No hay estrellas en el cielo. ¡Ese es un trío musical, pojilado! Yo me refiero a tres personas haciendo el amor. Como acá en la red no hay censura, les cuento que primero uno se agacha, después... Y lo pasan la raja. Póngale pausas en el director, porque les quiero contar que el Rumpi partió en la Rock and Pop, lo que le dio paso a hacer rostro del desaparecido canal 2, Rock and Pop, en Maldita Sea o en el Compra Huevos. Además, estuvo en Tic Tac. Y el chacotero sentimental fue un éxito. La película basada en la vida de Jean-Philippe Cretón. Ya, córtala, ¿oíste? Córtala. Venga, toca. Ya, como director, el Rumpi se manda a tres películas más. Radio Corazón, Grado 3 y Paseo de Oficina. Su programa en radio sigue siendo un éxito. Por lo tanto, fuimos a hablar con históricos de las radios chilenas. Para que nos digan qué piensan del Rumpi. Partimos hablando con Nacho Pop, de 40 principales y su programa Rápido y Jugoso. Y hablamos con nosotros también. Y un hombre que ha trabajado en radio y sabe de lo que estamos hablando es... Yo. ¡El Kiwi! Oye, qué lindo son lentes. Pero no le puedo decir nada de los lentes. No, vamos a hablar del tema. Ya, no vamos a decir que son como de chofer de Pullman Book. Señoras y señores, para conocer la opinión sobre el Rumpi, Eduardo Fuentes, conductor de radio, ADN, nos va a dar su parecer al respecto. ¿Sobre qué? ¡A hueonado! Hoy día en nuestro programa está el gran Rumpi. Usted, hombre de radio, 40 años en radio, 50 en televisión, ya son 90 en total. ¿Qué le parece el Rumpi? Estás cada día más huevonto. ¡Y no es chiste! Oye, ¿qué le parece el Rumpi como fenómeno de radio? El Rumpi no juzga a nadie, así que me parece una buena tribuna. Oye, en el estudio está el Rumpi. ¿El Rumpi? Sí. ¡Oh, ídolo, maestro! Siempre lo he admirado, que encuentro muy buenos programas, siempre. El Rumpi yo lo tuve como competidor radial muchos años y lo admiraba mucho, me encantó su trabajo. Ahora somos compañeros, hace una buena cantidad de años y lo admiro más todavía. El Rumpi es un fenómeno, es un tipo que hizo algo que era muy difícil, que es convertir un programa en un clásico. Oye, te quiero comentar por el dragón. No, ¿qué te parece a ti? No. Tú que trabajas en radio y sabes de esa relación con el público, la gente llama y se desnuda completamente porque está el teléfono, nadie te está mirando y te abres. No, es lo que logró él realmente... No sé, ¿cuánto yo? ¿Cuánto yo al aire llevo? 15 años, ya 16. Fue algo novedoso a la gente. Y ¿sabes lo que gusta el Rumpi? Que con todas las leceras que hable y que agarra mal huele a la gente, igual siempre fíjate un buen consejo. Inventó el grado 1, grado 2, grado 3, el grado 4, el 7. Le cuento, el grado 1 es un atraque. No, 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 no. Sí, yo trabajo con el pelado, conozco perfectamente su materia. ¿Cuál es el grado que más te gusta a ti? Yo creo que hay que mezclarlos todos. Yo el grado 3. Quiero que le mande un mensaje al Rumpi, que está ahí en el estudio de Mentira Verdadera. Un serio, un gran abrazo, todas mis buenas horas, buenas vibras y mucha suerte. De verdad, me saco el sombrero ante Rumpi porque es un valiente, es un gallo que dice las cosas por su nombre y ahí se tiene que mandar a la cresta, al que tiene que mandarlo lo manda. Eso lo hace un ser humano extraordinario. Usted que habla bonito, tío Leo, me emocioné. Grande Rumpi, muy bien y disculpa por esta nota. Yo que no soy del programa, te ofrezco disculpas. ¡Gracias!